Hoy se conmemoran dos cosas, obviamente uno de los días fundacionales de la República, el 7 de agosto, la última batalla y la definitiva, aunque la Armada me ha hablado de dos batallas estratégicas en medio del sinnúmero que hubo en aquellas épocas, principios del siglo XIX, épocas que en el mundo fueron de banderas flameantes y de cambios sustanciales de la cultura, de la humanidad casi toda, la batalla de Boyacá aquí y Maracaibo, son las dos batallas definitivas, una porque aquí derrotó el ejército en tierra que existía en manos de la monarquía y la otra porque se derrotó el que venía a reponer la baja del ejército derrotado aquí y a reconquistar por segunda vez estas tierras para la corona española. Es indudablemente un día fundacional, pero coyunturalmente también se celebran dos años de este gobierno y por tanto toca trazar ahí una línea entre lo más general y lo particular, aquello quizás más profundamente político, hay que decirlo, y esto, lo coyuntural, más calientemente político. Entonces, por el acto que conmemoramos aquí del ejército, que debe ser un ejército de la nación. Unas fuerzas militares de la nación, pues no nos vamos a meter en los debates calientemente políticos, sino tratar de abordar dos temas fundamentales, yo creo, que nos trae este día, que es día también del ejército. El primero es lo que significa la fundación de esta república, en mi opinión, las preguntas y las respuestas que dio en su momento, en 1819, y en segundo lugar, lo que ha sucedido con el ejército, ahora que llamamos fuerzas militares, e incluso en un concepto más amplio, de acuerdo a la Constitución del 91, fuerza pública. Este sitio no es solamente una batalla, a veces uno mira y obviamente los puntos dominantes, quienes los tenían, creo que mi amigo Pedro sabe más de eso que yo, cómo se desarrolla, por qué ese puente es tan importante. Dicen que el río era más grande y que entonces no se podía pasar de un salto, tiene que ver con los cambios climáticos y de nuestra naturaleza en estos dos siglos largos que ya han pasado. Dos siglos, casi tres siglos ya, 1800, 1900, dos siglos. Ha cambiado la naturaleza, indudablemente, esto no era así. Pero la batalla nos trae una serie de preguntas. ¿Qué era lo que peleábamos nosotros, los que hoy nos llamábamos colombianos en aquella época y que estábamos del otro lado de la trinchera, del otro lado del río? ¿Qué buscábamos? ¿Cuál es el significado de esa lucha de nuestros, vendrán a ser tatarabuelos, bisabuelos, de todas las regiones de Colombia y de todos los colores de su piel, de todos los estados o estratos, como llamamos hoy sociales de aquella época? ¿Qué buscábamos nosotros aquí? Fuera del uso de las armas. Las armas no eran más sin un instrumento. Las banderas son unos símbolos indudables. Esos símbolos, ¿qué significaban? ¿Hemos perdido lo que aquí buscábamos? ¿Lo hemos encontrado? ¿Todavía está por alcanzar con esos sueños como nubes que se van escapando una y otra vez en el paso del tiempo? ¿Qué buscábamos los colombianos en este campo en donde murieron, donde se arriesgaron, donde segurísimo tuvieron miedo y donde tuvieron valentías y arrojos y algún hálito de la historia que empujaba, algún espíritu que hacía que se pudiera vencer a pesar de las dificultades que buscábamos las y los colombianos? Porque aquí recuerda a nuestro sabio historiador, cabalgó también las mujeres, eran llaneras, también en la infantería, también la mujer, sabemos, hizo parte de este esfuerzo y con mucho ardor, quizás mayor, lo he visto que en el hombre mismo, porque cuando se pelea por el hogar se pelea con más fuerza. ¿Qué buscábamos los colombianos? Y entonces hay que ir hacia las palabras que se usan de manera fundamental como los conceptos centrales de esa lucha. Lo oía en el video, inteligentemente hecho, libertad, república, dijo el actor, libertad, república. Podríamos hablar de otras palabras centrales. ¿Pero qué significaba para nosotros la libertad? Era libertad de los españoles, sabemos, era libertad de una monarquía europea que en ese momento venía a ser casi de las más poderosas del mundo. Nos estábamos liberando de una potencia extranjera, que creía que esta era su tierra también por designio divino, esta era su propiedad privada y las gentes que habitaban aquí, sus siervos y no sólo sus siervos sino algo peor, sus esclavos. ¿Luchaban estas personas por liberar la esclavitud y la servidumbre? ¿Era ese el sentido de la libertad? La libertad estaba ligada a la condición humana de quitarse unas cadenas para dejar de llamarse esclavo o esclava o quitarse una especie de látigo, de yugo, para dejar de llamarse peón, siervo o sierva, de algún hidalgo español, de nombre español, castellano incluso, porque eran los castellanos los que llegaron a esta tierra. ¿A eso le dimos el sentido de libertad? Si es así, somos libres hoy. Le dimos el sentido de libertad a que se pudiera construir, otra palabra, una república. Ahora suena usual, me da pena cuando voy a los eventos internacionales, el último en las Olimpiadas me tocó el rey de España al lado y sacaron los franceses, una señora reina sin cabeza. Y entonces la historia vino ahí mismo, de un solo momento. ¿Qué es república hoy? ¿Qué es república antes? La república es que el pueblo es soberano. Re, otra vez, público, público, pueblo. El público es el pueblo. No voy a hablar de democracia todavía, porque no se usó mucho la palabra en ese entonces, pero sí república, otra vez pública. El pueblo es el soberano, así dice el himno nacional. El rey no es soberano, punto. Le puedo dar la mano, lo puedo mirar a los ojos, lo siento como un ciudadano igual, no como mi rey, no soy súbdito de él, soy libre. Hoy podríamos hacerlo muy decentemente, con corbata y tal, y buenos vestidos y salones lujosos, pero ayer, cuando estábamos aquí, nuestros padres, abuelos, no se podía hacer decentemente. Entonces, tocó un ejército contra otro ejército, un ejército monárquico y un ejército, le dijimos libertador. Y yo creo que a la generación de aquel entonces, que dirigió ese esfuerzo intelectual, militarmente, le dijimos libertadores. Nos liberábamos para dejar de ser esclavos, para dejar de ser siervos, para ser libres y para construir una república con una soberanía del pueblo. Esa fue la bandera que hundió con muchos colores por aquí, a caballo o a pie, en manos de seres que tenían las manos negras, que eran indígenas, que salían de los campos, todos, la inmensa mayoría, y algunos pocos que eran hijos de españoles, pero que querían su país, donde nacieron libres. Queríamos un sueño nuevo, queríamos una revolución, para ponerlo con esas palabras, porque habíamos leído lo prohibido, lecturas que hablaban de democracia, de igualdad, de solidaridad, de representación del pueblo a través de la ley, de una profunda democracia. Eso fue lo que aquí estalló contra unas ideas viejas, de creencias que no eran, los reyes son reyes por designio divino o una mentira, o los seres humanos estamos condenados a perpetuidad y de generación en generación a ser esclavos y siervos. Nos liberamos. Como hombres y mujeres modernas, como una de las cunas de la humanidad, de la democracia, y como una de las cunas humanas de la libertad. Esa bandera fue la que hundió aquí, hundeó y hundeó, hasta llegar a la ciudad de Bogotá, y después a cinco que son naciones hoy, a buena parte de la América del Sur. Hoy lo hemos cumplido. Hoy tenemos una república donde el pueblo es soberano. Hoy no hay esclavos, no hay esclavitud, no hay nada que se le parezca. Hoy no hay servidumbre, no hay siervos, ni siervas, ni nada que se le parezca. Creo que el camino está por andar aún. Aún no hemos cumplido. Y no lo digo por este gobierno, sino como patria. Como descendientes de quienes aquí lucharon y guerriaron, aún falta por hacer. Aún la bandera no se puede usar, izar completa. Aún los caballos tienen que galopar. Aún no se pueden guardar completamente las ideas, tampoco las espadas. Porque la justicia aún no es en Colombia. Y no es por muchísimas razones, pero bajo este sol no vamos a hablar de tanta historia. Ya cada cual se ha leído sus libros, ha recordado, ha escuchado a sus abuelos, a sus abuelas, ha encontrado pedazos de la historia nacional. En Colombia no hay una historia oficial, no puede haberla. La Colombia de estos dos siglos largos es una Colombia de diversas historias que profesionales, historiadores y historiadoras tendrán que encontrar, desentrañar para ver los diversos relatos que pensaba cada uno de los llaneros que pasó por ese puente. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción Enviar Plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A Otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Recuerda, somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz.